Bienvenidos al show de Luz y Dali. Yo soy Luz. Y yo soy Dali. ¡Qué chévere, qué chévere! Aquí estamos con la señora Elizabeth Colón. Un placer invitarte. Elizabeth es una de nuestras hermanas del libro Today's Inspired Latina. Mujeres inspiradoras de hoy. Mujeres inspiradoras de hoy. Las latinas, ¿eh? Claro, y las borricuas, las borricuas que estamos aquí disfrutando. Me fascinó que aquí la invitada también cantó con nosotras. La queríamos sorprender un poquito. Y nos sorprendió ya a nosotras. Nos sorprendió cuando comenzó a cantar. Mira para allá. Su Puerto Riquengue también, no se olviden. ¡Uepa! Gracias por estar aquí con la sombrera. Mi amor, bella. Gracias, gracias, gracias por venir. Yo estoy súper emocionada de que Elizabeth está con nosotras hoy. Ella es una madre, una esposa, una emprendedora, una autora, obviamente. Y tiene tremenda historia. Y por eso te invitamos para que la compartas con la audiencia. Cuéntanos. Bueno. ¿Cómo empezó tu empresa? ¿Cómo se llama tu empresa y cómo empezaste? Mi empresa se llama MetaFrasis Language and Cultural Solutions. Es una compañía que provee servicios de interpretaciones y traducciones. ¡Qué bonito! Y la empecé en el año 2007. Ok. Y el cuento que llega a mi, para mí, a mi compañía, fue que yo estaba trabajando en una organización sin fines lucrativos. Haciendo la misma cosa. Servicios de interpretaciones y traducciones. Siempre se me turba. Está bien, está bien. También a nosotras. Sí. Entonces, cuando yo tomé esa posición, la compañía estaba haciendo como 200 mil dólares al año. Y en el año 2007, ya estamos a 3 millones de dólares. Ok. Pero en ese momento, pensé que ya como que no estaba real. Algo faltaba. Algo faltaba, ¿verdad? Entonces, fui y le propuse a mi jefa que vámonos a contratar con alguien quien podía ayudarnos a hacer algo nuevo. Seguro. Seguro. En ese tiempo, ya estaba empezando la tecnología. Sí. VR, ¿verdad? Sí. Entonces, uno pensó, vino, regresó con una posición nueva, con todas las calificaciones de mi trabajo, de mi posición. Ok. Ok. And I was like, bien contenta. Emocionada. Emocionada. So, ella tenía el trabajo ahora, pero era básicamente con lo que ya tú hacías. Exactamente. Pero una posición más alta. Ok. Ok. Y yo era directora, esta persona iba a ser senior director. Ok. 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 O en esencia, tu jefa. Mi jefa, básicamente, mi jefa. Ok. Y fui donde ella le dije, mira, yo conozco la cultura. Yo llevo siete años aquí. Yo soy, ¿sabes? Bien, ¿cómo se dice? Passionate del trabajo. Apasionada. Apasionada del trabajo. Yo quiero aplicar. Ella me dice, puede aplicar, puede tener la entrevista, pero no te vamos a dar la posición porque no es cualificada. Que no tienes calificaciones. Exacto. ¿Entienden eso? Lo que le dice. Qué poca vergüenza. Es que algunas personas nos dicen. ¿Qué? Nos dicen cosas que se han ido adecuadas. Un insulto grande. ¿Y cómo lo tomaste? Bueno, yo me quedé como pasmada, como dicen los puertorriqueños. O sea, sin palabras. Asombrada. Asombrada. Sin palabras. Y me acordé en ese momento que cuando yo me estaba graduando de la escuela secundaria, yo fui al consejo y le dije, mira, yo quiero ser enfermera. Quiero estudiar enfermería. Y él me dijo, no, tú no quieres ser enfermera. Tú no vas a ser enfermera. Ponte a ser voluntaria. ¿Quién es alguien para decirle a otra persona de qué es capaz y no? Bueno, pues no solamente eso, pero por eso es que yo digo que es grave las palabras que las personas usan contra otras personas. Porque el impacto, básicamente ese consejero te cambió el camino de tu vida. Y a lo mejor sin saber, sin saber, sin saber lo que es. Sí, porque te impactó, te impactó y te hizo sentir como que si no era suficiente, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué fue lo que hice? Me casé a los 18. En vez de estudiar, me casé a los 18. Las decisiones que tomamos por las palabras de nuestras personas. Muy bien trabajo, consejero, muy bien trabajo. Muy bien trabajo. ¿Para qué? No, te digo, fue una cosa, bueno, llegando al trabajo de nuevo, me fui a la casa y me poseí, no, lloré, pues seguro, tú sabes, ¿verdad? Estaba llorando, estuve triste, bueno, muchas emociones. Seguro, depresión puede venir, ansiedad, tantas cosas feas. Y yo pues entonces me acosté a dormir, me levanté y fui al trabajo y resigné. Y yo dije, ¿por qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo fui donde ella le dije, mira, me resigno de la posición. Entonces se quedó así la conversación. Pero ya cuando se estaba llegando el día para yo irme, ella me llamó y tuvimos una conversación. Y yo le dije, mira, te quiero dar la gracia. Y ella se puso bien contenta, ¿verdad? Y yo le dije, te quiero dar la gracia porque usted va a ser la primera y la última persona que jamás me va a decir a mí que yo no soy calificada por algo. Ahí está. Huepa, huepa. Así mismo. Digo, toma. Así mismo. Me fui, 500 dólares que tenía de ahorros. Eso era todo. Porque yo no guardaba nada de dinero. Eso fue algo que no conocí muy bien. Nunca pensaste, ¿verdad? ¿Con 500 dólares? Escúchenlo. Con 500 dólares hice mi negocio. Y, you know what, no fue nada fácil. Le dije a mi hijo, ¿sabes? Vamos a vivir bastante pobre. ¿Qué edad tenía tu hijo, perdón? Él tenía como su 14. 14 años. Ok. Y le dije, vamos a comer mucho arroz, con habichuelas, con los puertorriqueños. Y el huevito frito, para la comida de los pobres. Mira, y trabajé duro y fuerte. Pero le voy a decir algo. En el tercer año, la compañía llegó a un millón de dólares. Felicidades. Mira, para que haya frío. Porque todo se puede. Todo se puede. Todo comenzó de 500 dólares en tres años y ya estaba al millón. Qué maravilla. Y lo digo, no fuerza echármela, sino que todo es posible. No, todo es posible, pero con trabajo, con fuerza, con ganas, con pasión. Y con fe, y con fe. Y con fe y sabiduría que sí se puede hacer y lograr lo que uno quiera, no importa lo que digan las personas. O siempre, siempre piensen y crean en sí mismos. En sí mismos. Absolutamente. Porque mira, hoy, contenta de la vida, tengo ocho empleados, tengo una oficina central en Chicago, y tenemos mucho, mucho negocio. Felicidades. Y me da la oportunidad de ahora hablar y estar aquí. Y disfrutar, y disfrutar con Lucy Daly. Acabriéndola. Perfecto. So, so, ¿qué mensaje le darías a personas en nuestra audiencia que quieren comenzar? ¿Cómo, qué mensajito le darías? Qué recomendación. Qué recomendación. O cuáles recomendaciones. Algo que sea poderoso. Que le llegue. Ajá. No, que tenga confianza en uno mismo. Con confianza. Con confianza en uno mismo. Confianza, seguro. Ok, soy puertorriqueña. Es que es bien importante. La confianza. Se dice autoconfianza, creo, ¿no? Autoconfianza. Self-esteem. Self-esteem. Oh, ok. Y cree en lo que uno está haciendo, porque no importa lo que digan lo demás. Lo que importa es lo que uno crees, ¿no? Y para dónde uno va, digo yo. Seguro, seguro. Porque siempre va a haber personas que van a ser envidiosas. Seguro. Celerativas. O van a decir, no van a creer en ti. No van a creer en ti. Pero uno tiene que creer en sí mismo. Porque yo te digo a mí, yo, la confianza en mí se me fue por la ventana en ese tiempo. Ay, seguro. Con razón. Y yo decía, ay, que yo hice mal, you know. Pero lo cambiaste. Eso es lo poderoso. Pues eso es. Y ahora Elizabeth Colon es una mujer reconocida por todos los Estados Unidos y se pasa viajando y disfrutando la vida. Y ahora te digo, Elizabeth tiene un programa también, una conferencia que ella está organizando para el mes de agosto del Women's Summit. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, por favor? So, yo he ido a Miami una cuanta vez, entonces ya saben, que yo he viajado bastante a Miami porque encontré una mujer fabulosa, Michelle Dia-Lowes, que es mi mentor, mi coach. Mentora, ¿verdad? Y ella hace una conferencia cada año. Ya lleva 10 años haciendo lo que se llama el Women's Success Summit. Y cuando yo he ido, me encanta la energía. Mira, la energía de aquí, lo que tiene ustedes dos. Mira, mística de frío. Imagínate eso con 500 mujeres. ¡Wow! 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 Eso es poderoso. Es poderoso. Mira. Me dio a mi cama. ¿Verdad que sí? Mira, mira, mira. ¡Le van a los palitos! Mira, se canta, se chayla, se abraza, se brinca. Se vive. Se vive. Con pasión. Y yo le dije a ella, Michelle, yo quiero traer esa conferencia a Chicago. Ay, qué bonito. Yo, personalmente, lo estoy haciendo, lo estoy organizando. Lo estoy organizando. So, el 25 de agosto, New Glitcher Center, Chicago. Y básicamente es para crear un ambiente entre mujeres donde podamos colaborar, conectar y crear cosas, ¿verdad? Ay, qué cosa. Posibilidades entre nosotros. ¿Está abierto a toda la audiencia? Más para las mujeres que son emprendedoras. Empre emprendedoras. Ok. Nosotros vamos a poner esa información en el video porque definitivamente sabemos que la parte de la audiencia son emprendedores y queremos que vengan y disfruten con nosotras porque Luz y Dali y obviamente Elizabeth vamos a estar ahí para disfrutar ese evento. Y continuamos de aprender para poder compartir porque ese es el regalo de la vida tan bello. Uno aprender y compartir con otros para que también ellos aprendan y compartan y sea una cadena tan bella y tan poderosa. Te agradecemos tanto que hayas tomado de tu tiempo para venir aquí, para estar con nosotras, para compartir, para dar un mensaje muy poderoso para nuestra audiencia. ¿Qué últimas palabras le pudieras decir para compartir, para que sigan adelante? Me sacan las palabras. Sigan para adelante. Sigan para adelante. Sigan para adelante. No, es que anteriormente dijiste una frase tan bonita que la compartes porque es bella. Porque, Aaron, ¿en verdad no te puedo decir lo que era? Porque vino del corazón. Fue en inglés. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué linda! Son sin apso, dice ella, que continúes creyendo en ti mismo. No dejes que otras personas te digan qué puedes o qué no eres capaz de hacer. Y sigue con tu corazón y con fe de que puedes hacer todo y que todo se te va a lograr y así será. Como yo digo, siempre... ¡Qué buena memoria! Pues yo siempre digo que solo tú puedes hacer tus sueños una realidad. Seguro. Si tienes la pasión, tienes la fe, tienes el amor, tienes, you know, y ves el premio. Ves el premio al final. Es bien importante eso. Yo digo, sigan trabajando y trabajando fuerte para luchar su meta. Bueno, yo diría que ustedes son un buen ejemplo de eso también. Gracias. Porque yo te conocí hace un año y yo sé que te están mirando, pero mira todos han llegado a ustedes. Gracias. Hemos luchado mucho, pero ¿sabes qué? Sí, pero esto no se siente como trabajo. Yo trabajo los siete días y no se siente nada como trabajo. No, 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 si yo es que la mamá aquí decimos... Sí, este es el trabajo de nosotras. Pide, confe y recibe. Y recibe. Pásen un bonito día. Adiós. Hasta pronto. Adiós, papá. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.